Hola que tal, bienvenido a Tengo Dinero, yo soy Guillermo Segura y el día de hoy es miércoles 22 de abril del 2020 y dije que el día de hoy iba a realizar el sorteo de esos 50 dólares que anuncié al mismo tiempo que estaba yo anunciando el airdrop de Probit Tengo por ahí todavía pendiente el video en donde les muestro como se intercambian los tokens dentro de Probit y como es que se retira el saldo pero no te preocupes que lo voy a realizar ya muy pronto El día de hoy simplemente quiero enfocarme en los ganadores, en el sorteo que vamos a realizar de las personas que participaron en él Era muy sencillo participar, tenías que tomar una captura de pantalla del código de verificación del teléfono con el que te registraste en Probit De verdad es que era muy 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 sencillo participar, simplemente tenías que tomar esa captura y enviarme un correo electrónico Somos muy poquitos los participantes así que las posibilidades de ganar son bastantes Ya he separado por aquí las personas que van a participar, mira me han enviado estos correos, son alrededor de unos 50 correos Sin embargo algunos no cumplieron con los requisitos, algunos ni siquiera me mandaron captura de pantalla Otros me mandaron captura de pantalla pero del correo electrónico, del código que llega al correo electrónico Y no es lo que necesitaba, necesitaba el código que te enviaron a tu número de teléfono Eso quiere decir que ya verificaste tu número de teléfono y era una de las cosas esenciales para participar en ese airdrop Así que bueno pues ya he seleccionado, todos los que tienen aquí la estrellita a la izquierda son los que han cumplido con los requisitos para poder participar en el sorteo Son muy poquitas las personas que no me enviaron lo que se necesitaba Son unas 4 o 5 personas como Georgie Ugas, como por aquí abajo está también Christian Salazar Son muy pocas personas pero bueno ya he copiado el nombre de usuario Yo pretendía hacer el sorteo con el código sin embargo algunos si me enviaron la captura pero no está escrito Entonces lo que yo hago es copiar y pegar, copiar y pegar, copio tu código y lo pego en una lista Entonces me fue más sencillo copiar el nombre de usuario así que ya tengo por aquí en el blog de notas Todos los participantes, los nombres de usuario de los participantes Y bueno pues lo que voy a hacer ahora es copiar esta lista y la vamos a llevar a una página llamada Sortea 2 Que es una página donde se hacen este tipo de sorteos totalmente aleatorios para que no sea yo quien tenga que elegir quien gana y quien no Voy a presionar el botón que dice Sortear y va a resultar los 10 ganadores Algunos me pusieron su cartera de Ethereum, de Litecoin, de Bitcoin Algunos no me pusieron absolutamente nada Si resultas ganador y no me pusiste una cartera Te voy a enviar un correo electrónico para que me mandes la cartera hacia donde te voy a enviar el pago Si me pusiste una dirección de una moneda que no tengo, por ejemplo hay alguien que me puso por ahí una cartera de Dash Pero que crees que no tengo Dash, bueno te voy igual a enviar un correo electrónico para decirte Oye mandame tu correo, perdón tu dirección de Bitcoin que es la moneda que tengo en este momento Y es en donde puedo entregar estos premios Yo sé que tuve la culpa al no decir ponganme su dirección a donde quieren que les llegue el pago O donde quieren que les llegue el premio No pasa nada, de cualquier forma estamos en contacto Tengo ahí el correo y se soluciona bastante rápido Así que no voy a hacer más largo esto Vamos a presionar el botón que dice Sortear y saldrán los 10 ganadores Cada uno se va a llevar 5 dólares en Bitcoin Ahí está, mira, ha salido Wilson Molina, Diego Velas, Rafael B, Michelle Sierra, José A Carrera, Robert Mamani, Dinero Uchiha, Criptomonedas y Scan 100%, Julio César Quispe y Giovanna Meneses Vamos a buscarlos directamente aquí en Gmail para ver si me han enviado sus billeteras Primero vamos con Wilson Molina, vamos a buscarlo Ok, pues Wilson no me ha puesto ninguna billetera Así que en un momento más me pongo en contacto con Wilson Molina Diego Velas sí que me ha puesto una cartera Así que vamos a aprovechar de una buena vez para enviarle su premio a Diego Velas Así que voy hacia mi billetera Ahora vamos a enviarlo y aquí está su dirección 5 dólares Hecho, ya hemos enviado esos 5 dólares a Diego Velas Vamos a ver si los demás ganadores me han puesto su cartera Wilson no, Diego sí Vamos con Rafael B a ver si él me ha colocado su billetera Bueno, Rafael me ha puesto una billetera de Payer Yo no tengo problema, yo te puedo enviar el Bitcoin a Payer Rafael, me pongo en un momento en contacto contigo No tengo esos 5 dólares en Payer para poder enviártelos directamente hacia la billetera que me has colocado Michel Sierra, bueno, Michel Sierra tampoco me colocó una billetera a donde enviar el premio Así que van ganando los que no pusieron nada Como digo, yo tuve la culpa porque no les dije Oiga, pónganme una cartera Bueno, José también me ha puesto una billetera de Payer No tengo saldo en Payer en este momento Así que me pongo en contacto contigo, José Para que me pases la billetera de Bitcoin Si quieres que te llegue a Payer, me pasas tu billetera de Bitcoin de Payer Y te lo mando sin ningún problema Vamos con el siguiente Vamos con Robert Mamani Robert si me ha colocado su billetera de Bitcoin Así que voy a copiar esa billetera Y vamos a enviarle también de una vez su premio a Robert De 5 dólares directamente a su billetera Hecho Robert, en un momento más debes ya de tener esos fondos en tu billetera Vamos con el siguiente Dinero Uchiha Saludos a mi colaborador Marcos Que siempre me está ayudando muchísimo ¡Perfecto! Marcos me ha puesto su cartera de Bitcoin Porque justamente me dice ¿Por qué no dijiste qué tipo de wallet? Y la verdad es que tienen toda la razón No les dije a dónde iba a enviar el premio Se me olvidó mencionar que solamente podía enviarlo en Bitcoin De cualquier forma, ahí va 5 dólares para dinero Uchiha Vamos con el siguiente Vamos con criptomonedas y scan 100% A ver si él me ha puesto una billetera Ahí está Criptomonedas y scan 100% También me ha colocado su billetera de Bitcoin Así que aprovechamos para enviarle los fondos también A mi amigo de criptomonedas y scan 100% Van hacia tu billetera 5 dólares Vamos ahora con Julio César Quispe Bueno pues también me ha enviado una billetera de Bitcoin Así que Julio César ahí te van 5 dólares también directamente hacia tu billetera 5 dolaritos Espero que les sirvan de algo Yo sé que no es gran cosa 5 dólares Pero algunos de nosotros puede ayudarnos para algo Vamos con el siguiente ganador Ganadora, perdón Giovanna Meneses Un saludo a todas las mujeres que me ven Que siguen a Tengo Dinero Que siguen el canal Sé que hay muchas mujeres De pronto no se manifiestan mucho Pero yo sé que ahí están Mi Analytics me dice que gran parte de mi audiencia Son mujeres Así que un saludo a todas las chicas A las mamás A las que están desde casa trabajando Muy bien Giovanna Me has puesto también tu billetera de Bitcoin Así que vamos a enviarte los fondos Directamente hacia tu billetera Gracias a todos los que han puesto su billetera Y a los que no Bueno también les agradezco que hayan participado Y en un momento más estarán recibiendo un correo de mi parte Donde les pida su billetera Para proceder con el envío de el premio Bueno pues han sido los ganadores Hemos enviado en este momento ya Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis premios en Bitcoin Quedan pendientes solamente cuatro premios Y en un momento más voy a enviarles ese correo electrónico Para que me manden su dirección Por ahora me parece que no tengo nada más que añadir Solamente me resta decirte Si no estás suscrito a mi canal Suscríbete para que estés al tanto De las mejores formas de ganar dinero por internet Mucha suerte Y hasta la próxima